Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo video challenge de un Food Draft 192. Y hoy, un invitado que nunca ha venido a mi canal, el señor Sergio Genplay. Claro que sí, hola Sebas, hoy estoy aquí de invitado porque hoy vamos a aceptar el reto de Sebas. Intentar llegar a un 192 en un Food Draft. Pues nada, hoy le vamos a derrotar y hoy vamos a ver en el canal de Sebas a ver cómo le va, ¿no? Sergio, ¿y qué va a pasar si no llegamos al 192? Pues nada, lo que va a pasar es que vamos a tener que descartar unos sobres. Y no sé qué equipo de la semana está hoy. ¿Querés que te lo diga? ¿Estás seguro que querés que te lo diga? Sí, sí, vamos, vamos. Quiero recibir un golpe de frente. Ha salido un equipito normalito, por ejemplo, está Ronaldo de 97, está el nuevo Neymar. O sea, sería una buena piña en el medio de los dientes descartar uno de esos jugadores. ¿De verdad está Ronaldo? No me lo esperaba. Le contamos a la gente, voy a hacer un Food Draft contra reloj 3 minutos 192. La distancia de puntos que logre entre el Draft y 192 van a ser los sobres que voy a tener que descartar. Sergio, querido, ya tengo el equipo listo, así que me gustaría que pongas el cronómetro en 3 minutos. Ok, compañero. Sergio, 3-2-1 y arrancamos. Ok, a la 1, a la 2 y a las 3. Ahí vamos, Sergio Rambo. Ahí. Anda avisándome, cada un ratito anda avisándome. A ver. Elige con sabiduría. Importante la química. Es clave la química, diríamos, para poder ir. Voy a elegir acá por una cuestión de media. A ver acá. Necesito un Totti acá. No va a venir. Me la voy a jugar por Wasp por el tema de química. No, yo me la hubiera jugado por Fábregas. Español tiene muchos jugadores para darle química. Entiendo, pero ya tenía otro mediocampista que no era de la Liga Santander, por eso. Bueno, viene acá. Me la juego acá. Me la juego acá. De nada, nada. Estoy viendo que está un poco ahí perdido hoy, Sebas. Nervios, nervios, nervios. Voy a elegir a este Neymar y voy a esperar al bicho Totti, ¿eh? Yo siempre he dicho eso y al final nunca sale. Es verdad. Pero bueno, hay que arriesgar. Bien. A mitad del tiempo llevas 11 jugadores ya, te quedan 11. Vamos, Sebas, compañero. Se me está complicando el tema química, querido Sergio. Te digo que solo te faltan los platas que me han salido. Se me está re complicando el tema química. A ver cómo puedo empezar a resolver esto. Bien, acá con el MI que necesitaba para levantar química. Uy, estamos en 2 minutos y 25. ¿De qué han 25 segundos? Se les puede apresurarte, Sebas, pero estoy viendo que el tiempo apremia hoy. Ojo que ahí metí, ¿eh? Ahí metí. A ver. 20 segundos, compañero. Uy, aquí no hay de dónde. Últimos 10 segundos y completamos los 3 minutos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ahí está, compañero. A ver. El último mata. Bueno, a ver, voy a elegir el técnico a ver si... Porque estoy bastante abajo. Sí, estás muy lejos y necesitas uno de la Santander y... Y me vino. Ay, Sergio. Acabo de sumar 4 puntos con el técnico. No me lo esperaba esta. Ah, pues ha quedado a tan solo 6. Serían 6 sobres que tendrías que descartar. Y esperemos que salga Cristiano Ronaldo. Que sea la mejor suerte del mundo. No empecemos a tener una relación problemática. Te lo pido, por favor. Pero están Ronaldo y Messi y tengo que eliminar 6 sobres. Sergio, mirá. Ya estoy parado arriba del sí. Cuando vos me digas. Dale, dale una. Que este se va a demorar porque es un caminante. Que vas a tener que descartar. Y se viene... Ay, Sergio. Nada, suerte en el primero. Aún quedan 5. Así como viene completo Sergio, lo descarto. Vamos con el segundo. Segundo sobre de 7.500. Sí. Por favor. No tardó, Sergio. No, no. No, se abrió de una. No tuvimos suerte ahí. Uy, bueno. Nada. Rafael. Quedan 4. Quedan 4. Todavía el golpe puede ser duro, querido Sergio. Bueno, por lo menos queremos un if hoy, ¿no? Para despedir bien el video ahí. Un if o un caminante sería en un tercero. Sería difícil de asumir ese golpe. Sí, y se viene... Uy, uy. Oh, no. Uy, uy. Un jugador que era rápido hace algunos años. De unos 5 o 6 juegos atrás era un jugadorazo, Joaquín Arela. Vamos con el cuarto. A ver. Bueno, sí. Vamos con el cuarto. Ay, no. Se están abriendo de una. Se están abriendo de una. Sergio, te quiero contar algo. Mucho brasilero me está tocando. Tengo miedo que me metan el piñón de Neymar, ¿eh? Cuántas monedas está? Debe estar por encima del millón de monedas ese Neymar. Y sí. Yo creo que debe estar arriba de los 2 millones de monedas ese Neymar. Dolería. Dolería mucho. Ojo. Espera. Bien. Nada. Se están abriendo de una. Está teniendo suerte. Último sobre, Sergio. Último sobre. Y se puede venir un caminante. Se puede venir un if. Esperemos que sí. Cuando vos me digas aprieto el sí, Sergio. Dale. Dale, Sebas. Se viene. El caminante. Uy, se... No, se abrió de una, creo. Se abrió de una. Un no brillante. Un oro no brillante. Un oro no brillante. Con suerte hoy, Sebas. Hemos tenido suerte. La vuelta en el canal de Sergio. Que en realidad no es ni ida ni vuelta. Va a haber un nuevo video. Y les recomiendo que se pasen por el canal de Sergio. Porque siento que va a tener que eliminar más de seis sobres. Y va a tocar un if. Sergio, te va a tocar un if. Esperemos que no tengamos que eliminar sobres. Pues nada. Los espero allí en el canal. Y a ver si eliminamos a Ronaldo. Si sale. Gente, ya saben. Nos vemos en el canal de Sergio. Like, suscribirse. Y pásense por el canal de él. Porque olfateo que se viene una buena piña. Chau, chau. Chau, Sergio. Hasta la próxima. Chau, chau.